Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, como bien habéis visto en el título, vamos a empezar con las guías, con los trucos y con los consejos de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Por supuesto, no os preocupéis por los spoilers, no voy a decir ningún tipo de spoiler del argumento, de la trama, de la historia principal del juego. Obviamente sí tengo que hablar de sus mecánicas porque si no, pues nos podría dar trucos sobre ellas. Así que bueno, espero que dejéis un pedazo de like, suscribiros y activar la campanita y recordar que estaremos en Twitch jugándolo totalmente sin spoilers, tranquilamente y haciendo extensible empezando nuestra aventura en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Así que bueno, pasaros por Twitch, no me enrollo más, muchas gracias por todo el apoyo y vamos con el vídeo. El primer consejo que te voy a dar es que no te spoilees la historia. Intenta no spoilearte la historia por redes sociales porque para mí Tears of the Kingdom tiene una historia muchísimo mejor que la de Breath of the Wild. Así que intenta estar a salvo de cualquier spoiler. Lo siguiente que deberías hacer es revisar las opciones. Como buen gamer, todos los juegos tienen sus opciones, así que siempre hay que echarles un buen ojo antes de empezar la aventura. Sobre todo te recomiendo que mires la de información reducida en pantalla porque hay mucha gente que la activa sin querer y pierde de vista el minimapa. Así que bueno, si no puedes ver el minimapa en The Legend of the Kingdom, seguramente sea esta opción de los ajustes. El tercer consejo que te voy a dar es que juegues con calma y farmees todo lo que puedas. Seguramente si vas directamente a por los bosses sin estar preparados, puedes estar enfrentado a un reto en ocasiones incluso imposible por las circunstancias que los rodean. Así que bueno, es importante siempre farmear, tener todo bajo control porque quizás debido a las circunstancias que rodea en cualquier entorno del mapa, puede ser que no puedas enfrentarte a cierto tipo de enemigos e incluso ni siquiera puedas llegar a ellos. Así que bueno, farmea con calma y juégalo tranquilamente. El cuarto consejo que te doy es que estés siempre atento a los patrones de los enemigos. Todos los enemigos tienen ciertos patrones que se repiten, así que bueno, estate atento a ellos para saber en qué momento es idóneo atacar. No machaques el botón de golpear porque seguramente machacando botones lo único que conseguirás es morir una y otra vez. Así que bueno, estate atento a los patrones de los enemigos. El siguiente truco que tienes que saber es que tienes que leer con atención todos los diálogos de Tears of the Kingdom. Si te has perdido en cualquier misión, muchas veces no te dirán el lugar exacto donde tienes que ir, lo que tienes que hacer exactamente. Así que bueno, para eso en el menú tienes la guía de viaje para consultar exactamente qué acertijos o qué cosas deberías de hacer. Y si incluso con la guía de viaje no te aclaras, muchas veces los NPCs, incluso NPCs random que no te dan misiones, te van a dar información crucial que tienes que relacionar para saber a qué lugar del mapa dirigirte y qué es lo que tienes que hacer exactamente. Así que bueno, estate atento a esas cosas para no quedarte atascado en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Lo siguiente que debes de saber es que desperdiciar las armas en Tears of the Kingdom debería ser un auténtico delito. Ahora en estos juegos podemos combinar armas con otras armas, incluso con objetos que potencien el ataque de las armas, si no tienes más espacio en la alforja. Así que bueno, si estás cansado de ese mensajito de no tienes más espacio en la alforja y quieres combinar algo para así ganar ataque, combínalo y luego puedes incluso deshacer la combinación en el menú de la alforja. Eso sí, ten en cuenta que lo que añadas a un arma o un escudo en cuanto deshagas la combinación lo perderás para siempre, así que no es una manera efectiva para guardar objetos que no puedes llevar. El siguiente consejo que te voy a dar relacionado además con el anterior es que guardes diferentes armas para darles diferentes usos. Al igual que si estuviéramos jugando al Minecraft, en Tears of the Kingdom habrá ocasiones donde necesitemos cortar leña, para eso necesitaremos un hacha, habrá ocasiones donde necesitemos romper rocas y para eso nos vendrá bien un martillo. Incluso habrá ocasiones donde necesitemos generar aire y siempre tener un arma que pueda generar viento en el inventario nos puede ser de bastante ayuda. Así que bueno, intentar guardar este tipo de armas solo para darles estos usos, como si estuvierais jugando al Minecraft, y luego usar armas de ataque para dañar a los enemigos. El siguiente truco que quizás no sepas y que te puede ayudar para descartar tanto armas como arcos y escudos es que los que estén sin usar en el inventario te aparecerán con un destello shiny. En cambio, los que ya estén muy usados verás un parpadeo rojo de que están a punto de romperse. El siguiente truco que te voy a dar y que considero también bastante importante es que en Tears of the Kingdom simplifiques tus construcciones. Como ya muchos habréis visto en los trailers, podemos construir todo tipo de vehículos, pero en ocasiones hacer un vehículo simple y efectivo es muchísimo mejor que perder horas intentando hacer vehículos super grandes y que luego al final ni siquiera funcionen. Algo que he aprendido es que al final un vehículo simple y útil es muchísimo mejor que estar horas y horas intentando fabricar el maldito coliseo romano con ruedas en Tears of the Kingdom. El siguiente truco que te voy a dar y una mejora bastante guay respecto a Breath of the Wild es que en Tears of the Kingdom deberías utilizar el recetario. Una vez hagas un plato en Tears of the Kingdom, este se guardará automáticamente en la memoria del juego, haciendo que cada vez que vuelvas a seleccionar uno de los ingredientes de ese plato, si le das a cocinar y seleccionas la receta, el juego te cogerá automáticamente los ingredientes para que los puedas cocinar sin tener que ir buscándolos uno a uno. Así que ya sabes, utiliza el recetario para así agilizar el proceso de cocina y tener platos que te ayuden en tu aventura. Vamos con el undécimo truco, además relacionado con el anterior, y es que en Tears of the Kingdom deberías cocinar del tirón y totalmente sin miedo. Como muchos ya sabéis, obviamente cocinar es gratis, no te va a costar ni una rupia, y en mi experiencia de juego en muchísimas ocasiones hubiera deseado haber cocinado más platos o más elixires que me hubieran ayudado en las batallas importantes. Así que en cuanto tengas la ocasión, cocina los elixires necesarios, aunque no los necesites, siempre te van a venir bien tener la alforja llena de platos y de elixires que te vengan bien en batallas importantes. Así que como decía, en cuanto tengas la ocasión, trata de cocinar tanto la comida que tengas, como todos los bichejos y cosas que te puedan servir para elixires. Y así, en cuanto tengas una batalla importante y no puedas cocinar y necesites esos elixires o esos platos elaborados, te van a venir muy pero que muy bien tenerlos ahí en la reserva de la alforja. Y relacionado con esto, el duodécimo consejo es que leas bien las descripciones de los objetos. Pese a que en Tears of the Kingdom nos apetezca combinar todo con todo, obviamente puedes probar diferentes tipos de combinaciones, pero siempre, gente, siempre en las descripciones de los objetos te van a decir para qué sirven. Si sirven para combinarlos con una flecha, si sirven para crear elixires, si sirven para cocinarlos con otros ingredientes. Así que siempre trata de leer bien las descripciones de los objetos para no desperdiciarlos. El siguiente truco que te quiero dar por mi experiencia de juego en Tears of the Kingdom es que la solución está cerca. Como todo buen jugador de Zelda, ya sabrás que los juegos de Zelda están repletos de puzles que en ocasiones se nos pueden atascar o pueden parecer prácticamente imposibles. Así que lo que te recomiendo es que en cuanto estés en un puzle en Tears of the Kingdom que se te esté resistiendo, simplemente toma calma, analízalo todo bien porque la solución siempre suele estar cerca y al alcance de tu mano. Así que revisa bien los alrededores porque la solución a casi todo suele estar cerca. Décimo cuarto truco, muchos ya lo conoceréis de Breath of the Wild y es que si te acercas a un enemigo por la espalda sin que te detectes sigilosamente, puedes realizar un golpe fulminante y así acabar con él sin ningún tipo de problemas. Con el número 15, truquito que te voy a dar es que priorices los santuarios y las torres en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Al ser un mundo abierto puedes perderte fácilmente, estar horas intentando derrotar un enemigo para el cual todavía no estás a la altura, así que siempre intenta priorizar la exploración, intenta priorizar las atalayas y los santuarios, ya que aparte de servir de puntos de teletransporte, servirán para conseguir objetos interesantes y ir mejorando a Link. Así que si te enfrentas a algún enemigo que ves que no puedes vencer, no te preocupes, es normal al ser un mundo abierto, simplemente déjalo y céntrate en la exploración. Y relacionado con esto, el siguiente que te voy a dar es que reces en cuanto puedas. Como muchos ya sabéis de Breath of the Wild, tanto las atalayas como los santuarios sirven de puntos de teletransporte, así que no os va a costar nada teletransportaros hasta un punto donde podáis rezar en cuanto consigáis los orbes necesarios. Así que bueno, tratar siempre de rezar en cuanto podáis, porque así mejoraréis a Link rápidamente y no os atascaréis tanto a lo largo de la historia, y apenas se pierden unos minutitos, simplemente teletransportándote, rezando, mejorando a tu personaje, y luego volviendo al punto donde habías conseguido esa mejora de Link. Siguiendo con la línea de las atalayas, el siguiente consejo que te voy a dar es que las utilices al igual que hacíamos en The Legend of Zelda Breath of the Wild. Pese a que en Trees of the Kingdom nos lanzan ahora al aire como si fuéramos una roca, nada te impide que en cuanto aterrices te postres en lo alto de la atalaya y la utilices al igual que hacíamos en Breath of the Wild. Saca tu Piedra Seika, mira a tus alrededores y marca con las runas los puntos del mapa a los que te quieres dirigir. Y hablando de runas, el siguiente truco que te voy a dar es que utilices las marcas en el mapa. Como ya sabéis, cuando abrís el mapa en la Piedra Seika hay muchísimas marcas disponibles y mucha gente no las utiliza. Para mí son un elemento súper útil dentro del mapa y me sirven para marcar todo tipo de cosas. Como os he dicho, hay muchísimos tipos y os pueden servir tanto para marcar enemigos como para marcar lugares importantes a los que queréis volver luego. Así que bueno, no dudéis en utilizar las marcas en el mapa y os pueden ayudar muchísimo en avanzar rápidamente en la historia y en recordar puntos importantes o enemigos que queréis derrotar. Truco número 19, el número del canal y es un truco también bastante importante y es que mires alrededor en los lugares importantes. Muchas veces cuando llegamos a lugares importantes nos pensamos que únicamente está esa cosa, nos centramos en esa cosa y nos olvidamos de mirar alrededor. Y en mi experiencia en Tears of the Kingdom casi todos los lugares importantes están rodeados de otros lugares importantes. Así que bueno, no dudes en echar un ojo en los alrededores de los lugares importantes sin entrar en spoilers porque siempre puede haber otras cositas útiles y que os puedan servir. Llegamos al vigésimo truco y lo que te aconsejo en este es que utilices el guardar y el cargar. Aunque el juego tenga guardado automático, muchas veces en Tears of the Kingdom nos apetece experimentar con cosas así que para no perder objetos a lo tonto siempre nos viene bien guardar antes de hacer esas cosas y si nos sale bien el experimento, cargar la partida para así recuperar los objetos. El siguiente truco también bastante importante y tiene que ver con los nuevos generadores de objetos Zona. Estos generadores os darán 10 objetos si utilizáis 5 generadores de energías. Así que bueno, siempre tratar de utilizar los generadores de energía de 5 en 5 porque si utilizáis los 5 generadores de energía, que es el máximo que se puede coger, os darán los 10 objetos. Si utilizáis solo 4, por ejemplo, os darán solo 4 objetos. Si utilizáis solo un generador de energía, os dará solo un generador de objetos. Así que intentar ahorrar al menos 5 generadores de energía para también que os den 10 objetos Zona y no malgastéis generadores de energía. También deciros que si utilizáis un generador de energía grande, os darán del tirón solo con uno los 10 objetos que necesitáis y así poder acumular más objetos Zona sin ningún tipo de desperdicio. Truco número 22, este ya muchos lo conocéis de Breath of the Wild, pero es que si le dais comida a los perros de las postas, acabarán llevándote a un tesoro. Yo os aconsejo que le deis manzanas porque es lo más fácil de farmear y no sé muy bien cómo funciona la relación objeto de comida-amistad del perro. Así que bueno, intentar utilizar manzanas, que es lo más fácil de farmear y al final los acabarán llevando hasta algún objeto enterrado. Vamos con un truco bastante especial y es que si ya has jugado Breath of the Wild en tu Nintendo Switch, no dudes en visitar una posta y hablar con el encargado porque te llevarás una muy grata sorpresa. Truco número 24, trata de hacer todos los puzzles Kolog que te encuentres por el camino. Muchas veces vamos andando por Tears of the Kingdom y al igual que nos pasaba en Breath of the Wild, nos encontramos puzzles Kolog por el camino y nos da pereza hacerlos. Pues para mí en Tears of the Kingdom son muchísimo más importantes los puzzles Kolog que en Breath of the Wild, así que yo te recomiendo que cualquiera que te encuentres por el camino trata de hacerlo porque normalmente no tardarás más de unos pocos minutos y a la larga te van a servir muchísimo. Truco número 25, usa el daño elemental. Tal como si de un juego de Pokémon se tratase porque muchas veces hay enemigos que son muy poderosos, que no le puedes quitar prácticamente vida de una manera normal, pero que cuando utilizas el daño elemental a estos le baja la vida o se quedan aturdidos muchísimo. Y por último, truco número 26, iba relacionado con explorar a caballo. Y es que en Tears of the Kingdom cuando vayáis por un camino con un caballo, este seguirá el camino automáticamente sin necesidad de que lo tengáis que dirigir, así que bueno, esto puede venir bastante bien para mirar a los alrededores y no perderte nada del mapa. Así que bueno gente, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, dejar un pedazo de like, suscribiros y activar la campanita y recordar que estamos en Twitch jugando The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Lo vamos a jugar sin ningún tipo de spoilers, no os preocupéis porque no vamos a spoilear nada. Vamos a empezarlo desde cero, jugándolo tranquilamente, explorando el mapa y disfrutando de esta nueva aventura que la verdad que es una auténtica pasada. Así que bueno, dicho todo esto, recordad que estamos por ahí por Twitch, si me queréis saludar, pasaros, que la verdad que lo agradecería un montón. No me enrollo más, muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.